En este cono van a concursar para ganar su fe. Vamos a explicar de qué se trata. No, papi. Vamos a visitar la gente que quiere participar. ¿Qué ha pedido tiene? Blanca, blanca. ¡Vosotros, ¿qué ha pasado de acá? A ver si ya antes o cuatro. ¿Por este lado? ¡Agua, vamos, vamos! ¡Agua! Este registro nos va a servir para saber quién tiene mascotas, promover la cultura, que traten bien y con responsabilidad a los animales. Ahorita llevamos 3 mil registrados que se registraron en la plataforma, más los que están llegando espontáneamente.